A tus pies te entrego lo que soy, en ese lugar y en mi seguridad. No te nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Te levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. Déjalo que arda por el fuego de Dios. A tus pies te entrego, entrego lo que soy, en ese lugar y en mi seguridad. No te nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No te nadie me puede señalar, me acercaste a tu presencia. No te nadie me puede señalar, me acercaste a tu presencia. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, y allí permaneceré. Estar a tus pies, estar a tus pies, y allí permaneceré. A los pies de Cristo, gritaros, y allí permaneceré. Estar a tus pies, y allí permaneceré. A los pies de Cristo, desde mi alma rota una alabanza. Aleluya, al cordero, desde mi alma rota una alabanza. Aleluya, al cordero. Que no hayanosh, y allí permaneceré. Involado, envolado. Dios eterno. Dios eterno. Dios eterno. El Cristo. Él es mi salvador. Y ante ti yo me río, ante ti yo me entrego. A gente que está siendo libre, hay alargándose. de liberación en esta mañana Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío y salvamos Padre mío Padre mío Padre mío Padre mío vencedor y salvamos Padre mío Padre mío Es aquí el tiempo 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 Más allá del tiempo No voy A decirte el tiempo Es contigo yo y su Espíritu Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Yo en ti Y tú en ti Jesús Este es el paso Yo en ti Yo en ti Yo en ti Este es el paso Gritalo fuerte Yo en ti Y yo en ti Jesús Este es el paso Gritalo, gritalo Yo en ti Y tú en ti Jesús Este es el paso Gritalo fuerte Yo en ti De presencia tan sublime De presencia tan sublime Este es el paso Yo en ti Y tú en ti Jesús Este es el paso Este es el paso Lo que hacemos en esta mañana Este es el paso Hay una unción Hay una unción de liberación Todo trabajo que Dios ha comenzado desde el viernes Este es el paso Hoy 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 domingo Se cierra lo que comenzó desde el viernes La liberación no ha acabado Este es la mañana Este es el paso Jesús Gritalo fuerte Gritalo fuerte Vámonos Desde el paso Desde el paso Gritalo fuerte Hay una adoración de liberación Desde el paso Jesús Jesús Y este es el paso Este es el paso Este es el paso Este es el paso